Yo voy a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires y tengo en mis sueños un enorme gobierno provincial que no va a romper nada, que se va a parar en lo mejor que encuentre y que va a construir de ahí en adelante un enorme futuro.